Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y soy una española viviendo en Los Ángeles y en el vídeo de hoy os traigo un tour por una de las tiendas que más me gustan y va a decir que es una tienda de manualidades, que lo es, es una de las más grandes pero también es una tienda de decoración porque además de vender cosas de manualidades vende decoración de todos los tipos, vende incluso cosas de comida y ahora durante Navidad es una locura, o sea no os puedo imaginar la cantidad de cosas que tienen y por suerte si os gustan este tipo de vídeos os he ido a hacer un tour por toda la sección de Navidad que es enorme, he pasado allí un buen rato, parte por parte, las cosas de manualidades, las cosas de decoración todos los estilos porque tienen para decorar de blanco, para decorar de rojo, para decorar rústico para decorar como más Wonderland, como más de colorines, así Alicia en el país de las maravillas como lo llamo yo tienen absolutamente todo lo que os podáis imaginar de Navidad así que si os gusta la Navidad y verlo todo así como muy ambientado quedaros a ver el vídeo y no os olvidéis de suscribiros y darme un super like si os gusta y por supuesto compartir el canal con todos aquellos a los que penséis que les puede interesar este contenido y nada más, yo me voy a callar y os dejo con el vídeo Aquí está la puerta con Pau y con Gigi y aquí tenemos una sección entera de Navidad todo esto lleno de bolas y tienen varios estilos mirad lo que os digo, que ya lo tienen en oferta todo el set este, 15 dólares bolas mucho más grandes, aquí de más colores cucuruchos de pelotas mirad hacia dónde me llegan hasta la cintura esto qué precio tiene, tienen 100 bolas y cuestan 29 dólares mirad esta parte de aquí, qué monada venden las faldas estas para el árbol de Navidad esta en blanquito y tienen de todos los estilos esta así más simple, con frasecitas, blanco y negro aquí en blanco y plateado, como más rústico mirad también tienen estas cosas más largas para los árboles hiper grandes o para ponerlos en los árboles de la calle aquí está la sección de las piñas estas son las piñas especiales de Estados Unidos que son verdes qué tonto eres tenemos la versión también roja luego tienen las típicas cestitas con piñas y estas huelen a canela están al 50% y eso que estamos en la primera semana de Navidad hoy es día 3 todo esto es para hacer manualidades con los niños la galletita, también de fieltro me he enamorado de estos calcetinitos así de fieltro súper gustositos cuestan 5 dólares, ¿no? sí, 5 dólares me parecen súper monos con todas las letritas a ver si estuviera el mío no, pero está la G de Gigi, Pau está la B de Boniatos qué bonito qué tonto eres el platito para dejarle a Santa la galleta para que lo pinten los niños y esto, por ejemplo, que cuesta 10 dólares y aquí tienen un montón de casas para hacer diferentes este es el portal de Belén esto es la casa de Papá Noel con las chimeneas también tienen el trenecito aquí en madera te venden para hacer el este para meter las cartas, el buzón acabo de encontrar este kit que es de abriguitos y te trae todo desde los abriguitos hasta los pompones la cuerdecita, todo para decorarlo ya os enseñé que tiene una sección entera de flores y para esta época del año han puesto una sección entera de cosas para decorar de Navidad tienen las florecitas estas que son como monísimas son de corchos y pintadas en rojo tienen estas con el verde también y todo esto te sirve para hacer coronas o para hacer un ramo de flores bonito aquí tienen roja esto se supone que es una aranda, ¿no? no lo sé realmente sí, ¿no? voy a coger uno bueno, aquí tienen rosas como burdeos más desgastadas como si estuvieran heladas con brillantina pascuero mirad este pascuero súper nevadito ah, no, no es un pascuero es una flor de pascuero súper nevadito por cierto, Pau no hemos puesto pascuero este año ni este año ni el pasado somos un desastre no sé en vuestras casas pero en mi casa toda la vida un pascuero mi abuela le regalaba a mi madre mi madre a mi tía entre ellas siempre se regalaban el pascuero siempre estaba la flor de Navidad y yo nunca la he puesto, tío no es que me apasione mucho pero me parece bonito porque es algo que eso, que en mi casa siempre se ha puesto estas me encantan así en rosita como más nevadito me parecen súper monas y por aquí un montón en blanco como veáis de todos los estilos aparte de las plantas también tienen esto como si fueran bombillas y es para meterlo pues yo que sé como muchas flores y decorarlo así ¿sabéis cuando llevan no sé los arreglos florales cosas raras? pues es para esto también tenemos muñequitos como este muñeco de nieve o muñeco de nieve más brillante esto como si fueran golosinas supongo y aquí hay más pero esto ya no es de Navidad o bueno, sí depende de cómo lo quieras decorar si lo quieres decorar en rosita este no pero estos así en dorado rosita a mí me parecen monos también aquí están las copas de vino de fin de año una copa y no más qué tonto y aquí está pues oh, estas me parecen súper bonitas mirad todo lo de Navidad al 50% o sea, por ejemplo esta que me gusta a mí cuesta 10 me costaría 5 como mira este qué bien nevadito está luego por aquí hay sin nevar hay con detalles rojitos también está este que simula como que está helado ¿no ves? con la brillantina no es nieve nieve es más esto tienen esta súper sección de cajetas y tienen de todo de madera con metal de madera marrón esta en verde me parece súper bonita te pone como que cortes tu propio árbol de Navidad forradas de tela de mimbre mirad esta que monada que es de la tienda de juguete de Santa Claus igual están al 50 es un pantalón de Santa son las piernas de Santa y estos los tirantes por aquí también tenemos la bota aquí tenemos un montón de tipos de esterillas para poner en la puerta cuestan 12,99 cada una y estos ya están en oferta porque ¿cuánto cuestaban antes? no sé lo que costaban antes pero cuestan 13 dólares y mirad en esta zona de aquí que monada todo esto para construir los pueblecitos de Navidad tienen pues mira aquí una tienda para comprar rollos de canela aquí tienen una cafetería mirad que monada es que tienen todos los detallitos los típicos carteles que ponen aquí delante de los restaurantes aquí tenemos a una señora leyendo el periódico el árbol los cartelitos que te digo que están por las calles aquí tal cual te los encuentras por las aceras el árbol con las luces aquí un sitio donde te venden sidra de manzana y vino caliente la típica tienda de snacks y chucherías y bebidas y también es una tienda de flores es que me parece monísimo ¿qué me decir de esto? y esto esto sí que es súper típico Pau mira esto ¿sabéis cómo pongo la cámara? esto es lo típico durante los meses de Navidad hay muchos parques incluso patios de colegio que se convierten en un sitio donde las granjas traen a la ciudad los árboles es un plan muy típico irte a la granja pero muchas granjas también lo traen a la ciudad para que si te aprecia irte a la granja a cortar tu árbol y quieres el árbol natural pero no quieres irte a tomar por saco te lo traen a la ciudad y lo ponen eso en parques en patios de colegio en algunas aceras yo qué sé el caso es que los ves así todo eso para contaros esto otra cosa que se ve mucho por las casas en los cristales es esto que es como gelatina no sé cómo explicarlo como pegatina y los niños lo pegan en los cristales y bueno luego justo al lado tenemos esta parte ya como de decoración de la casa y mirad que hay muchísimos estilos a quien le gusten los cisnes los patos lo que sea tenemos patos a quien le gusten los pinos le tenemos pinos este me gusta a mí al que le gusten las ardillitas ardillitas los búhos pues búhos los perritos perritos qué más que te gustan los pingüinos tenemos pingüinos tenemos de todo aquí está papá noel con los esquíos o sea como es de mono mirad el detalle de la mano y todo qué monada me encanta aquí esto para las puertas o para decorar en sí no sé dónde se pone esto pero supongo que para las puertas y mirad qué cantidad de santas de todas las razas de todos los estilos aquí más abrigados menos abrigados más clásicos más modernos mi favorito es este decidme que no como es de mono vestido en pijama mira sus zapatillitas por favor qué cosa más mona me encanta y las galletas en la mano y el vaso leche y la versión esta qué os parece la versión campestre me muero qué monada por favor y este monísimo también con la lista de los nombres me parece ideal y los juguetes cargando me parece súper mono cuánto cuestan este tipo de muñecos 30 dólares pero recordad que estamos al 50 están todos estos de aquí y aquí tenemos un tamaño un poco más grande mucho más grande y también súper mono me parece que los acabados están súper bien hechos mira este abriguito que calientito no sé si alguna vez habéis visto un santa carpintero pero miradlo aquí con sus tornillos sus clavos qué monada está haciendo los juguetes tal cual sí aquí también hay uno sí mira este también con su metro su martillo sus tornillos está preparando todos los juguetes está preparando los juguetes qué me va a regalar este año santa santa este año está tieso me he portado muy bien santa está tieso este año mirad este este lo que Pau por favor los zapatos qué monada en pijama me encanta y luego esto que el año pasado Pau y yo queríamos comprar uno y al final nunca lo compramos los cascabeles estos no los cascanueces en el canal tenéis un vídeo en el canal tenéis dos vídeos de los dos años anteriores hemos pasado navidad en Seattle que fuimos a un pueblo de navidad como así alemán navideño muy chulo que hay en un pueblo y hacen un alumbrado todos los días a las 5 de la tarde o a las 8 a las 5 de la tarde de navidad muy chulo y hay un museo de esto que nunca llegamos a entrar pero lo hay igual de estos muñecos hay de todos los incluso tenemos a la versión enfermera muy top sobre todo este año millones de gracias mirad de esta estantería llena de elfos a 99 céntimos por supuesto te venden velas y mirad que sabores esta es de galleta de azúcar esta es de pino y aquí hay otro estilo de velas ya las tenemos como más de navidad como más curradas la tapa viene así esta es de canela y viene con el lacito también te las venden de esta falsa y las tienes en rojo en blanco en dorado esta sección para los regalos tiene como veis bolsitas pequeñas estas son un tamaño para que os hagáis una idea un tamaño bastante pequeñito de todo lo de hacer paquetitos de navidad que te compres uno y el otro te lo llevas gratis se venden bolsas con los lazos para decorar los regalos etiquetas a mansalva como ya os digo en todos los colores moñas de estas enormes mirad esta que tamaño el papel también este que se mete en las bolsas para que salga por encima de la bolsa y se vea más mono paquetes de estos enormes para que hagan muchos regalos y decoren muy bien tus regalos esta parte de aquí me gusta mucho que es el saquito para meter los regalos aquí dentro en lugar de gastar papel fiso y todas las historias y aquí hay bolsas más grandes moñas de otro estilo no sé cuál sería vuestra bolsa preferida de aquí pero yo si tuviera que elegir una me quedaría con esa creo o con esta no lo tengo muy claro ah no 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 esta me gusta mucho esta me parece muy de niño pequeño pero me gusta mucho mirad aquí hay muchísimas más etiquetas súper simples como esta o esta con un sobrecito por si quieren meter dinero o una cartita en vez de madera estas son de cartón y vienen con tapa mirad aquí qué cantidad de guirnaldas para poner en el árbol mirad esta que monada con trocitos de fieltro está súper fácil de hacer esta la tengo yo que la compré el año pasado aquí también estas son como las típicas así con brillantina estas de pompones me parecen monísimas esta me parece ideal es de fieltro no es de pompón es como fieltrito mirad esta que ideal con los renos estos y hablando de renos acabo de ver otra que compré yo el año pasado que es esta que me parecía monísima mirad el detalle de la nariz que monada me parece ideal y supongo que la pondré este año también esta a mí me gusta mucho con el fieltro mirad esta de caramelos que parecen de verdad chucherías esta igual más clásica bueno al menos con las que yo he crecido toda la vida simulando el pascuero esta me gustó mucho el año pasado también que es la ropa del elfo tendida esta también la vi el año pasado y me enamoró me parecía monísima lo pasa que compré dos y no quería comprar 300 este es el mismo estilo que el del elfo pero con la ropa de santa mirad que monada con los calzoncillos y todo me parece ideal me encanta con el rosa el blanquito el verde y el rojo de la navidad que son monísimas porque hay unos de lana otros así como de fieltrito diferentes tamaños o tienen esta sección de comida todo lo que tienen para decorar galletas o sea es increíble esto es el candy cane esto es simplemente azúcar con los colores de la navidad estos mirad que monos son las típicas hojitas rojas y verdes ahí lo tenemos en bolsa y aquí lo tenemos en bote e incluso los tienes en set si los quieres todos así lo tienes todo este tipo de cosas a mí me encantan son como chucherías no son chucherías son como mini galletitas de azúcar para decorar los magdalenas los mazis las galletas lo que quieras mirad que cosa más mona también tienen este estilo con la guirnalda la rosquita y el pino y aquí hay muchísimas cajas para galletas este cojín me parece monísimo es súper pequeñito pero me parece ideal y en lugar de las cajas también tienes estos tarritos de porcelana más cartelitos mirad este como más tipo Alicia en el país de las maravillas parece ¿no? los colores este es un calendario de adviento muchísimo más discreto y a ellos les encanta disfrazarse así que además de vender ropa que en ese sitio yo creo que no venden ropa aquí sí que venden cosas para la cabeza todo esto son felpitas para ponerte la cabeza con diferentes estilos en esta parte en esta parte de aquí también te venden árboles de navidad imaginaos si es grande la tienda todo este pasillo entero son luces de navidad y hay las típicas normales blancas y luego aquí de colorines incluyendo cascabeles tipo bola hay muchísimos estilos y en todas tienes botones para probarlas aquí hay muchas más faldas para el árbol de navidad y también más cojines y de aquí cuelgas el calcetín a papá noel y hay de todos los estilos mira este como más plástico sobre toda la vida y este con el final como más abierto veis que están las puntas como abiertas este con las luces de navidad de colores incluidas y aquel con las luces blancas todos estos son guirnaldas de estas verdes y todos estos son como yo lo llamo roscas para poner en la puerta además de los pinos grandes te venden todos estos pinos pequeños igual con las piñas nevados congelados con los tarros debajo como de porcelana de metal de todos los estilos ay mira lo que ha puesto aquí Pau es una Gigi cosas de usar y tirar tienen un montón tienen platos igual de varios estilos es que todo el rato digo lo mismo pero es que lo tienen para todo para decorar para comer para regalar para todo y un montón de carteles para poner alrededor de casa tanto dentro como fuera mirad estos que monos este me parece monísimo para los niños para meter la carta santa sobre todo este año que creo que no va a haber santa para ir a sentarte este calendario de adviento para unos niños me parece monísimo también hay que darle la vuelta y son como regalos en los pies del árbol puedes decorar de rojo tu casa allí como más rústico y aquí más nevahito más en blanco mirad por ejemplo este buzón que ya es diferente al que os he enseñado antes el calendario de adviento mucho más discreto sin ningún tipo de color y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que ha sido lo que más os ha llamado la atención no una sección pero algo puntual por ejemplo las cajas o el papá noel con yo estoy enamorada de ese papá noel el papá noel con los zapatitos de cosito que me encanta me parece monísimo todos los detalles como están cuidados os leo en comentarios y eso no olvidéis de suscribiros al canal de compartirlo de darme un super like y como siempre nos vemos mañana a la misma hora en el mismo sitio con un nuevo vlog más chao